Hola Cracks, ¿cómo están? Les habla Iba07 y en este vídeo como vieron el título hablaremos sobre la skin que Grefg el calvo va a anunciar en Fortnite muy pronto específicamente el día de mañana y para los que no están enterados de esta noticia pues resulta que Grefg ya desde hace unos días nos iba diciendo lo dijo en directo, lo dijo en algunos tweaks y por ahí que va a anunciar una skin muy importante en Fortnite va a anunciar una skin de una colaboración muy 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 importante y Fortnite lo llamó para que él fuera el que tuviera la exclusiva de anunciar esa skin de decir cuándo va a salir y toda la cosa, el anuncio va a ocurrir el día de mañana y ya pues sabíamos ya que también lo iba a ayudar el Ibai Llanos también lo va a ayudar a anunciar la skin y tal, ya por eso y por otras cosas nos íbamos dando una idea de que se trataba de la skin de LOL de Liga de Leyendas y la skin de Jinx, ¿ok? que para los que jueguen Jinx, para los que jueguen LOL sabrán que Jinx es uno de los personajes icónicos de este videojuego, o sea, todo el mundo que juega LOL conoce a Jinx, por lo menos la ha jugado alguna vez o sea, es de los personajes top e incluso pues es muy representativa en LOL de cara a los jugadores que pues son nuevos o los jugadores que no juegan LOL pero conocen a ciertos personajes, Jinx es uno de ellos entonces la verdad es una muy buena opción y ya se había revelado chicos que si salía el personaje de Jinx y va a ser basado sobre todo en el estilo que lleva Jinx en la serie de Arkham porque esta colaboración se trata sobre todo para promocionar la nueva serie entonces chicos aquí tenemos una imagen filtrada de cómo podría ser la skin más o menos guíense más o menos por la vestimenta, ¿ok? porque obviamente la imagen está en Full HD 40K no se puede ver nada y obviamente el precio es de un pavo pero para que se haga una idea de cómo sería la vestimenta no es la vestimenta original como pensamos al principio de esta filtración pero chicos, la gente decía que esa podía ser la skin que el Grefg iba a anunciar pero es que resulta que el mismo Grefg, o sea, lo ha filtrado, lo acaba de filtrar y aparece Don Holland el Greco ya habrá que crearle contrato y habrá que, como Don Holland siempre que haga una entrevista o así tener a alguien al lado para que evite que filtre cosas y es que chicos, pues o sea, les dejo los videos del calvo aquí para que ustedes juzguen por ustedes mismos eso acaba de pasar hace unas horitas en el directo del Grefg, entonces primero tenemos chicos que él está hablando sobre la vacuna, ¿ok? vamos a escucharlo para mañana, lo que pasa es que hoy me han llamado y me han dicho oye, ¿te puedes venir un día antes para vacunarte? y yo, pues sí, cuanto antes mejor sería una pena que me pusiera muy malo porque no podría estar mucho tiempo en el directo de hoy y mañana que tengo el anuncio, la presentación de la nueva skin del LOL como pueden ver chicos, de aquí dijo, por decirlo así como normal o sea, se le salió la skin del LOL, la nueva skin del LOL o sea, él había dicho que es un anuncio que tenía importante mañana pero nunca había revelado de qué era y aquí se le salió así como si nada, gente, sigue hablando en el directo de hoy y mañana que tengo el anuncio, la presentación de la nueva skin del LOL que vamos a presentar aquí en exclusiva en el canal pues me jodería un poco, aunque ya os digo yo que ya me tiene que afectar la vacuna mucho toco madera, pero ya me tiene que afectar la vacuna mucho para que mañana yo no haga el anuncio de la skin entonces chicos, ahí seguí obviamente en directo luego se dio cuenta de esto y pues básicamente reaccionó a su mismo clip de revelando la skin del LOL vamos a ver qué dijo, gente ahí ustedes saquen sus conclusiones para mañana, lo que pasa es que hoy a ver aquí acaba de ver su clip chicos, diciendo la skin del LOL es verdad que digo LOL pero puede ser la skin de LOLito no sé, la gente saca conclusiones muy rápidas es verdad que he dicho la skin del LOL de una manera muy rápida bueno, puede ser la skin del LOLito de LOLito Fernández ¿qué usted opina? ¿qué usted opina gente? se viene la skin del LOLito de LOLito en Fortnite LOLito Fede recordemos que LOLito regresó hace unos días a Fortnite o sea, puede ser posible ¿se imaginan chicos? LOLito Fede yo siempre pues tuve esa esa idea de que la skin de LOLito saliera pero tienen que opinar en los comentarios se trata de la skin de LOL de Jinx se trata de la skin de LOLito y quiso disfrazarlo o sea, dejen su opinión en los comentarios recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y sé que algunos chicos bueno, diría que muchos se van a comprar la skin de Jinx en Fortnite que sinceramente chicos no la he visto pero yo la recomiendo es una colaboración muy grande incluso la colaboración más grande que ha tenido Fueña hasta la fecha con algún videojuego hablando de videojuegos que sean los más populares actualmente o sea, solo se podría comparar con una colaboración como por ejemplo con Minecraft que no ha habido o con GTA o con alguna colaboración tan grande pues nunca ha tenido que yo sepa entonces chicos apoyo a un creador escribe en AIBX y aceptar gracias a todos por el apoyo y nos vemos en la próxima chao chao